Bueno, hoy estoy acá cocinando con mi hija, preparando algo tan sencillo, tan fácil, tan práctico. Ya empezó mi cocinera, ya, ya, ya. No espero que se haga mala cámara, entonces ella dice que va a empezar a cocinar. Y eso pues, espere mamita, vele. Vele pues, más, necesita más. ¿Así? ¿Así o más? Yo no sé qué va a hacer ella. Yo quiero hacer, yo quiero hacer un atole. Como hay mucho frío, por eso se me antojo tomar un atole bien caliente. No, aquí adentro está, no está frío, está con el aire acondicionado, pero como quiera, se siente caliente. No, mamita, no. Se siente caliente, entonces, pero no está tan caliente, que se diga como está afuera. Entonces se me antojó hacer un delicioso atole. Aquí tengo maseca. Esto que ven acá es pura maseca. Me compré un faldo de maseca. Bueno, no me lo compré, lo iba a comprar, pero nos regalaron un faldo de maseca, como de 50 libras. Es así, grande, ve. Entonces, pues, por esto de la pandemia que ha estado pasando. Y pues me quedó ahí. Tengo bastante. Y comemos tortillas, pero poco. Entonces, me gustan más las de maseca. Pero con una de maseca, pues uno se llena y se queda satisfecho. Con las otras, donde hay que comerse, depende el hambre que tenga. Se come una cierta cantidad y pues no se llena. En cambio con las de maseca, es con dos o tres que se coma. Depende de cada quien, ¿verdad? Y depende del tipo de comida que esté comiendo. Porque si está comiendo una comidita así, con un poco de chile, ¿ah? Le damos ahora más tortillas. A ver, no se me quedó. Ahora lo que quiero hacer es un delicioso atole blanco. Le dicen, es como el atol shuco. El atol shuco es una cosa, el atole blanco es otra cosa. Entonces, yo voy a hacer un atol blanco. Esto, para los que no conocen, se come con frijol. Un frijol negro. Y también se le echa la pepita de ayote. No, mamita, no. Se le echa la pepita de ayote. Muévalo, muévalo, porque mire, se le está espesando, ¿ve? La pepita de ayote se le echa también, si quiere poner el chile coban, chile cobanero. Que este es bien picante y es tan bueno para ponerse. Le da un sabor tan delicioso, tan rico. Entonces, para los que han probado, saben de lo que les estoy hablando. Y los que no, pues, les invito a que algún día lo prueben y verán que eso está riquísimo. Eso sí tiene que ser un tiempo como, por ejemplo, cuando esté frío. Ahora, si usted... No, mamita, sí, no, mamita. No. Cuando, si tiene su aire con su mano, se lo puede tomar. ¿Qué pasó? No. ¿Así no es? No. ¿No? Se supone que ella me iba a ayudar, ahora yo la voy a ayudar a ella, porque ella sabe lo que está haciendo. Mire, mamá. Mire, a ver, dígale a... No está todavía. Aunque muévalo, pues, muévalo. Día, hola. Mire, hola. ¿Salud a la gente? No. No, ella está concentrada todavía. Avance, pues, avance, porque si no, no vamos a terminar. Ahora, quizá nos va a ir el video y no vamos a terminar. Ah, pues, así les decía, esta es una comida muy, muy, muy rica. No comida, es como un... Podríamos decir, es como... No es un postre, un aperitivo, algo que uno se da un gustito de comerlo. Termine, pues. Avance, avance, porque le vamos a echar el chile también. ¿Sí? ¿Quiere más agua? ¿Necesita más agua? ¿Sí? Ah, voy a traer más agua, porque la señorita dice que necesita más agua. ¿Qué hago? Ya no, si no, ya no nos va a salir ya como el atole. ¿Ve? Ya estuvo. Si no, si ustedes lo dejan muy espeso, lo que va a pasar es que se va a espesar tanto y ya después no van a tomar atole, sino que ustedes van a tomar una masa como para tamales y vamos a... Y queremos que nos quede como un atolito, bien suave, bien fino. Y se acompaña con esto es... Esto es pepita de ayote. Todavía tengo y el chile coban, que esto hay que pensarlo, la cantidad que uno quiere ponerle, porque esto pica bastante, esto huele. Yo lo mantengo en la refri. Cuando tengo alguna harina siempre es preferible mantenerlo en la refri. Claro, si cae, ¿verdad? Pero si es mucho, pues no le va a cabre la refri, depende del tamaño. Porque suelta, suele tener, si se pasa el tiempo suele tener algunos como animalitos, entonces se arruina y ya no, pues ya no le va a cabre la refri. ¿Ya estuvo? ¿Terminó? ¿Ya terminó? No. ¿No? ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta? Sí. ¿Le falta mucho? ¿Le falta mucho? A ver, se ve porque a lo menos se pone en el fuego, ya. Ah, esto se pone en el fuego, se hace así y se pone en el fuego. Ahora, si lo quiere tomar como atol de masa, también lo puede tomar como un atole de masa. Vamos a ponerlo en el fuego, mamita, porque se nos va a ir el tiempo, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ok, mi amor. Ok, mientras lo puse en el fuego, como pueden ver, aquí tengo la olla ya. Ya empezando a hervir. Lo puse a hervir para que empiece, ¿verdad? Ahora, entonces, ya después de eso se cocina, ya tiene que salir como sueltecito, no muy espeso, porque como les decía, si lo ponen muy espeso, ya no se lo van a comer, ya no les va a salir como es. O también lo pueden diluir más con un poquito de agua, le ponen más agua y lo pueden, pero es más difícil. Es mejor siempre hacerlo desde un principio para que le quede sueltito y fácil ya de comer. Bien, o sea, ya lo tengo ahí, ahora voy a esperar pues que se cocine y vamos a, yo les voy a explicar también como, sí, lo demás. Bueno, ahora mientras ahora lo que voy a hacer es que, ya me dio hambre, entonces lo que voy a hacer es aclarar unas tortillas, porque todavía tengo una de paquete aquí y no, pues no las quiero tirar y entonces voy a poner unas tortillas para, para, para empezar a cenar. Entonces, como hice frijoles también, entonces pues vamos a comer con los frijolitos. Otra cosa es de que cuando estén haciendo esto, también tienen que siempre moverlo, porque si lo dejan de moverse, les va a hacer unas bolitas y se va, le van a salir grumos y haciendo, tiene que salir bien sueltecito, sueltecito, para más calidad, se podría decir, también le pueden, este, pasarlo antes en la licuadora. Para, para pasarlo a la licuadora, eh, se queda más suave, más, más finito aún que ahí. Voy a hacer, eh, unas tortillas con, con queso, me dio hambre, miren, es el, el queso hebra, me encanta el queso hebra. Yo, casi siempre lo compro, porque me gusta hacer tortillas con, con queso, y cuando hago, este, empanadas o quesadillas o algo así, siempre utilizo este queso. También está el mozarella, eh, uso el mozarella, mami, ya, ya se me cae un pedazo. Ah, uso mozarella, eh, también es muy, muy bueno. Queda, eh, un excelente sabor, pero, me encanta hacer. ¿Qué más? ¿Quiere más? Ya terminamos, mami, ya terminamos, está cocinando, ¿ok? ¿Quiere esto? ¿Quieres? Sí. ¿Queso? Sí. ¿Qué? ¡Qué rico! Ajá, como les decía, pues, ah, ya esto, ya es un tiempito nada más que va a hervir y ya, se apagó. Entonces, yo les voy a ir mostrando cómo me va a quedar, porque como les decía, hay mucho frío por ahí. No es cierto, no es cierto, aquí no hay frío, aquí lo que hay es calor, pero como está el aire, pues, ayuda un poco a tomar eso. Usualmente se toma en el frío, esto no se toma en verano, pero, bueno, fue un pequeño gustito mío y me voy a complacer con ese gusto. Un poquito espesito, ya tengo mi plato, mi gran plato de frijoles, así es como me gusta la tortilla, miren, con queso, miren, con queso derretido. Así es como yo me las como regularmente, es como más lo disfruto y con su respectivo chile también. Bien, está picoso, es un chile serrano. Yo compro de los chiles grandes, que son los serranos, también compro los chiquititos. Los chiquitos me gustan mucho porque agarro uno y ahí, pues, me lo termino. En cambio, con este a veces se queda la mitad y se termina perdiendo, porque ya si lo deja un buen ratito, pues, ya como que se pone diferente. Pero tampoco no es para tirarlo, ¿verdad? Si lo pueden usar todavía, se puede volver a comer. Entonces, esto ya está. Aquí solo fue un par de minutos, si mucho fue como tal vez cinco minutos, ya le llegó a su punto, donde tiene que llegar. Si lo deja por más tiempo, puede que se ponga un poco más duro o no, depende de la consistencia, como dejaron ustedes también el agua cuando la diluyeron en, cuando hicieron la mezcla, pues, del agua y la masa. Ok, primer paso, lo que voy a hacer es, voy a diluir la, la pepitoria en un poco de agua porque se lo dejo caer así, como eso está caliente, lo que va a aparecer es de que, va a tener grumos y eso lo que no vamos a querer. Entonces, voy a, este es el, el chile. Ahí lo pueden ver, está bien rojo. Entonces, yo no lo voy a poner suficiente porque como estoy comiendo picante también, entonces ya, ya me pica la boca. Entonces, ahora lo que voy a, ahora lo que voy a hacer es el chile, voy nada más diluirlo y después de esto ya lo podemos vaciar en nuestra, en nuestra tole. Esto como que hiciera huevo, nada más trate de, de, de que no queden los grumos porque, ve, se quedan los grumos. Normalmente si está en la refre, pues tiene más grumos y, pues en la refre tiene que estar para que también, este, dure más, no dure más tiempo. Entonces ya, ya lo tengo acá. Ya se le fueron los, los grumos y aquí tengo la, el, el picante. Que le voy a, le voy a poner otro poquito más solo para que le dé el, el colorcito. ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? Tenga cuidado, tenga cuidado. Ya, este, ya está prácticamente diluido. Ahora voy a traer el, el atole. Eh, no está espeso ni está líquido, por decir. Eh, ya, ya está como debe de, de estar, como les decía, no tiene que estar muy espeso. Y aquí tengo los frijolitos. Esto se le pone adentro. Nada más se le vacía. Es la cantidad que usted quiera poner. No importa si le pone bastante, le pone poquito, con tal de que se lo coma, es suficiente. Eh, les voy a mostrar, eh, para que vean un poquito como, como queda. Miren. Ah, déjeme mostrarles bien, bien, bien. Ok. Aquí está. Miren cómo se ve. Entonces, aquí mismo, usted le va a agregar la, pepitoria. Esta es la pepitoria. Entonces, ahí mismo le agrega eso. Este le va a dar el otro sabor. Y por último, tenemos el chile cován. Que este, piénselo, piénselo lo que le vaya a echar, porque esto sí pica. No necesita echarle, eh, sal. Esta es la vista que, que tiene la, la, el atol blanco. Ese es el atol blanco. No sé si usted se disfruta esto, mire. Queda buenísimo, buenísimo. Yo se lo recomiendo. Para quienes no lo hayan probado, pues se lo recomiendo. Es una, eh, casi como bebida, pero es salada. Les decía que no, no es bueno que le echen sal. Porque eso es lo que le da el toque, que no tenga sal. Porque los frijoles tienen sal. Y si usted no le echa sal, le siente un sabor como, como entre, ay no sé. Es un sabor bien tan, tan bueno. Que no siente toda la comida salada. Es como cuando se come un aguacate dentro de la sopa. Se siente muy fresco. Entonces, esto es lo que le va a hacer lo mismo, lo mismo. Entonces, se va a tomar esos, eh, esos, esos frijolitos. Entonces, los frijoles los puede poner calientes o fríos. Si usted lo quiere poner frío, pues está bien. Porque eso hace que le baje un poquito más el, lo caliente que tiene. Porque el atol sí tiene que estar bien, bien caliente. Bueno, ahora voy a empezar a comer. A ver qué tal.